A pesar de que Nuevo Casas Grandes es muy pequeño, aún hay personas que no conocen algunas de sus calles, o hasta colonias enteras. Para ello, hicimos un pequeño recorrido y traemos para ti, 7 calles que tal vez no conocías en Nuevo Casas Grandes. La primera que te presentamos es la calle Tejupilco, ubicada en el límite de Colonia Pri con ampliación reforma. En el mapa podemos ver la ubicación de esta calle, que solo cuenta con 7 viviendas y no mide más de 100 metros. Número 2. La calle Pericles, que está ubicada justo detrás de la Tejupilco, junto a un parque que desconozco su nombre, así como un templo. Todo esto tiene cercanía con la Escuela Técnica 49. La número 3 es la calle H. Sí, así se llama, calle H. Esta calle está ubicada en la sección número 3 de la Colonia Aeropuerto, y podemos ver que hasta el momento no tiene viviendas cuyas puertas estén hacia esta calle. Es decir, no existen domicilios con calle H, a menos que lo usen como referencia. Número 4. En la Colonia Kroc existe una calle escondida llamada Cactus, pero hay una más escondida, que es la privada de Cactus. Cuenta con un mini parque al centro y todo en conjunto es relativamente pequeño. Muy cerca del tecnológico, y atrás de las gasolineras de las cuales una le pertenece a Luis Armando Barrio, se encuentra una colonia nueva con un par de calles que se llaman matemáticas, que es la que se ve en la pantalla, y la calle estadística, detrás de matemáticas. En esta calle todo mundo se me quedó viendo así de, ¿y este compa qué? ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué graba? Etcétera. Número 6. Casi todo mundo sabe que existe una calle llamada Felipe Ángeles en la Colonia Acción Popular, pero pocos están enterados que existe también privada de Felipe Ángeles, que es la que se ve en la pantalla. En estos momentos giramos a la calle Felipe Ángeles. Número 7. Si pensabas que la calle 6 de Marzo se acababa aquí, déjame decirte que estás muy equivocado. La 6 de Marzo tiene una prolongación, pero hay que hacer una pequeña desviación por este camino. Luego de recorrer este camino, encontramos lo que viene siendo prolongación 6 de Marzo. Todavía hay algunas viviendas atrás con la numeración 1100. Sobre la avenida 6 de Marzo. Ya nada más avanzamos unos cuantos metros y vas a poder ver que la 6 de Marzo continúa atrás de donde parece terminar. Ahí tenemos la vista de la 6 de Marzo. Muy bien, esto fue todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Mi nombre es Emanuel Orozco, mejor conocido como M. Y nos vemos a la próxima. Te gusta, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ahorita salieron otras. Espérate. Ahí. Tranquiliza. Siéntate. Ahí van a salir unos niños, unas botas grandotas. Ya, tranquilo. ¿Estás seguro, imbécil? Vas a ver.